¿Por qué? Porque ni lo he tocado. En años no lo he tocado. Lo puse en maceta de colador, en un escurridor. No ha crecido prácticamente nada y le he hecho unos trabajos bastante malos a este pino. Este pobre viene desde... está conmigo desde hace unos años y este año es el primer año, no sé muy bien por qué, este es el primer año que ha brotado de verdad, que lo he visto con brotación. Veis que está brotando por todas partes, no sé si se ve. Para que veáis que los trabajos bestias en los pinos, sobre todo en el pinus mugo, que yo creo es de los más delicados que hay, aunque lo utilizan para muchas cosas, parterres y jardines y tal. Si le tocas las raíces, fijaos lo que pasa. Se queda parado durante un montón de tiempo y prácticamente ya os digo que no ha reaccionado. A lo mejor lo que voy a hacer es meterlo en una maceta más profunda, pero eso ya lo haré más adelante. Este año que está brotando así, prefiero dejarlo y ya si acaso el año que viene lo trasplantaré. Una cosita, al otro no lo voy a tocar, lo he regado y no lo voy a tocar. Pero a este, a final de primavera, lo que hay que hacer con el pinum mugo es elegir brotes. Este árbol ha estado sin tocarse durante años, prácticamente. O sea, no lo he prácticamente ni tocado porque estuvo muy parado y no me atreví. Entonces hay que elegir, veis que tiene varios brotes. Esto amarillo seco es de flores de estas de la acacia que tengo ahí, que lo llena todo de flores. Y esto amarillito no es que esté secándose, vamos. Es que, esto es todo. Entonces tenéis que elegir brotes. Pues los que veáis que están mejor dirigidos, los que os gustan más. Por ejemplo, para hacer este brote de aquí, pues yo lo dejaría. No sé si se ve. A ver. ¿Veis estos brotes? ¿Veis que todos salen del mismo punto? Pues lo que tenéis que elegir es, yo los grandes los voy a cortar. Mirad. Así, totalmente. Elijo brotes. De ahí seguramente no vuelva a salir. O saldrá, pero muy flojito. Este también, que es muy fuerte, también lo voy a quitar. Y estos que suben para arriba, los quito también. ¿De acuerdo? Y dejo este que siga para acá. Estos pequeñitos de aquí abajo. Porque si no, todos salen del mismo punto. Es una característica de todos los pinos. La rueda de carro, que se llama. De un mismo punto salen varias, radialmente salen un montón de ramas. Entonces, no tienen ninguna gracia. ¿Vale? Lo que hay que hacer es evitar esa situación. Entonces, vamos a elegir brotes. Por ejemplo, este que está para arriba, lo voy a quitar también, aunque es pequeñito. También lo quito. Quito este de aquí, que está justo en la axila. Y este de aquí también. Venga, a ver. No sé si se ve. Estoy quitando brotecitos así. Mirad, ¿los veis? Dejo este de aquí. Este que va a salir para acá. Estos dos que van para allá. Seguimos por aquí. A ver. Esto es todo este mogollón que sube para acá. Pues... A ver. Como quiero que la rama gire para allá, estos de aquí no me interesan mucho. Si acaso, dejo alguno lateral. Pero estos que suben para arriba, los que van para arriba, los quito. ¿Vale? Este lo quito. Este es un poco lateral. A ver. Este de aquí, que va para arriba, lo quito. Así. Y este, que va para atrás también. Muy bien. Así. Este lo quito. Vale. Y estos dos los voy a dejar. Para que no... No hay que quitarle mucho al árbol, porque si no, lo dejáis totalmente hecho polvo. ¿Vale? Quitarle los más... Los que veáis vosotros que nos gustan. Para vuestra... Para la formación. A ver. Este de aquí atrás. No sé si lo estáis viendo. Voy a ponerlo más por acá. A ver si. Este... Pues quitamos este que sube. Porque lo que quiero es que la rama vaya para allá. Y este también lo voy a quitar. ¿Vale? Así. De este mogollón también voy a quitar aquí. Este de aquí. Y este que está aquí también lo voy a quitar. ¿Vale? Lo quitamos así. Este que sube. Lo voy a quitar también. Vale. Lo demás lo voy a dejar. No hay que pasarse, porque si no, nos cargamos el pino. Bueno. De estos mazacos así. Estos... Este mogollón aquí. Pues el del centro lo voy a quitar. ¿Vale? Voy a dejar en dos. Este y este. Este de aquí atrás, pues también lo voy a quitar. Este de aquí. Así. Este mogollón que tenemos aquí. ¿Lo veis? Bueno. Antes he tenido... que cargar la batería, porque me he quedado sin batería. Y... Seguimos. Ya había cortado yo... algunas yemas. Una de las cosas importantes que os quería decir. Que no os lo he dicho en otros vídeos. Que bueno, ya lo aclararé mejor. Cuando sigamos viendo los pinos... blancos y los pinos negros japoneses. Es que la técnica que... utilicéis de... para cortar... las velas... de los pinos... debe estar encaminada... a qué vayáis a hacer con el pino. Qué es lo que queréis hacer con el pino. O sea, si las cortáis antes o después... según... si la vela está todavía... cerrada... o está ya abierta como aquí... que ya han salido las... las pínulas... pues el pino va a reaccionar de una manera o de otra. Siempre... y os lo vuelvo a repetir... trabajar... las velas de los pinos... cuando un pino tenga fuerza. Cuando un pino esté... totalmente... brotado... que brote con fuerza. Nunca trabajéis un pino... cuando estés... débil. A ver... bueno... os... quería enseñar aquí... estas velas... como las veis... así... aquí las he cortado... bueno... lo que estaba haciendo antes de... de que se cortara el vídeo... y estas que hay aquí intermedias... las que tenéis aquí intermedias... estas luego... bueno... pues... con el alambrado... se podré... se podrán girar... se podrán redirigir... de una manera o de otra... eh... según lo sea donde queráis... girar... eh... lo importante es... eliminar un poco... este mogollón... que hay aquí encima... eh... que es lo que forman los... los plumeros... esto que forman los pinos... para que... eh... le llegue la luz... a todas las pínulas... y para que corra bien el aire entre ellas... que es lo que hacíamos con los otros pinos... que hicimos en los otros... en los otros vídeos... si por ejemplo... lo que quiero yo... es que brote... eh... que la brotación... vaya hacia atrás... e intente que salgan por aquí... nuevos brotes... que lo que... lo que necesitaríamos... lo que necesitamos es eso... que... que salgan brotes por... por toda el... toda la rama... que no esté tan pelada la rama... ¿no? pues... lo que haría yo... sería cortar... estas velas también... por la mitad... las cortamos por la mitad... estas velas que hemos dejado... las fuertes las hemos cortado del todo... y las otras las hemos cortado a la mitad... son velas que ya están... más evolucionadas... eh... veis que se están abriendo las pínulas... pues por ejemplo aquí... si corto por la mitad estas velas... pues lo que haría es... engordar las ramas... y brotar... por aquí... por toda la rama... del pino... y el año que viene tendríamos una brotación... un poquito más pequeña... y... eh... y por toda... por toda la rama... por todo el tronco del... del árbol... a lo mejor os estoy liando... bueno... continuamos aquí... ya he tapado... he tapado un poco los... donde había cortado los brotes... fuertes... y lo que he hecho ha sido dejar... que este árbol siga cogiendo fuerza... como os he comentado... eh... este árbol... no tenía mucha fuerza... y este es el primer año en el que he visto que ha brotado fuerte... por eso las velas están muy alargadas... las he dejado bastante... para que siga cogiendo fuerza... lo que se hace es cuando... cuando un pino está débil... y si quieres que siga engordando... y que siga brotando fuerte... y... mejorando las raíces... es dejarlo crecer... sin tocar mucho las velas... pero si queréis que ramifique más... que brote... por toda la... por todas las ramas... y que los brotes... de cada brote salgan dos... se cortan... según en qué estadio cortéis... y según la fuerza que tenga... el pino... por supuesto... los trabajos en pinos... acordaros de que siempre se hacen... el corte de velas se hace... si el pino está fuerte... si el pino no está fuerte... ni se os ocurra tocarlas... vale... lo que os estaba diciendo... dependiendo del estadio... en el que estén las velas... el pino va a hacer una cosa u otra... por ejemplo... el trabajo en pino negro... es muy diferente a este pino... y a los pinos blancos... y pinos silvestres... porque son pinos que brotan menos... el pino negro es muy fuerte... sería un estilo... aquí al pino... al pinus pinea... al pinus pinaster... que son... árboles súper fuertes... y que... cuando le cortas... van a seguir brotando... dos y tres veces incluso... en el mismo año... estos sin embargo no... estos... al igual que el pino blanco... japonés... o el pinus silvestres... tienen una brotación... primera... fuerte... y luego... si se le cortan las velas... según en qué estadio... cortemos las velas... en qué momento... si cuando están cerradas las velas... cuando están a mitad... o cuando están muy disparadas para arriba... o cuando ya están abriendo... las pínulas... como es este el caso... y ya... veis que están las pínulas abriéndose... según... si cortamos ahora o antes... el árbol va a brotar de una manera u otra... si las cortamos del todo... todas las pínulas... tanto las fuertes... como las débiles... lo que va a hacer el árbol... va a ser... engordar la rama... mejorar las raíces... y tener brotecitos por aquí... brotecitos por todo el tronco... ¿eh? que también... es una buena idea... yo en este no lo voy a hacer ahora... ya he cortado las ramas... las velas fuertes... lo haré a lo mejor el año que viene... pero si vosotros tenéis una buena brotación... veis que vuestro árbol lleva un año... dos años plantado... y tiene mucha fuerza... pues lo que podéis hacer es cortar totalmente las velas... y de esa manera engorda más el tronco... mejora más las raíces... y empieza a brotar por todas partes... que no queréis que brote por todas partes... que queréis ya definir un poquito... ¿la ramificación? pues en vez de cortar todas las velas... lo que hacéis es... cortar a lo mejor un poco la grande... o cortar por la mitad la grande... y... la punta de las pequeñas... así tal cual están ahora... por ejemplo vamos a hacerlo aquí ¿vale? cortamos aquí... esta pequeñita... cortamos solamente la punta... ya está... esto es lo que cortamos... y de esta también vamos a cortar la punta... a ver... así... ¿vale? hemos cortado dos puntas... y la central la hemos cortado del todo... ¿qué va a pasar aquí? seguramente... de aquí... vayan a salir... para el año que viene... brotes nuevos... y de esta central... a lo mejor brota algo o no... pero estamos redirigiendo... la savia hacia atrás... si la hacemos en todo el árbol... redirigimos la savia... hacia todo el tronco del árbol... y empieza a brotar... por aquí en medio... por todo esto... empieza a brotar... es que hay muchas... diferentes maneras de trabajar los pinos... y todo tiene que ver con la especie... con la fuerza que tenga el árbol en ese momento... y con lo que vosotros queréis hacer... si queréis que este árbol... por ejemplo... siga creciendo... siga alargando las ramas... siga engordando... pues entonces no le toquéis... ¿vale? pero si queréis que empiece a ramificar... como va a pasar aquí... aquí... saldrán ramas nuevas... ¿eh? aquí también saldrán... brotes nuevos... o estos de aquí... empezarán a alargar un poco más... que es lo que yo quiero... siempre... pensando en la fuerza del árbol... siempre pensando en la... potencia del árbol... si cortáis velas... ahora mismo yo... si yo cortase velas a este... del todo... pues seguramente tendría una mala respuesta... porque el árbol todavía no está... como para trabajarlo a lo bestia... ¿eh? yo creo que este árbol... para el año que viene... si estará... este año no... está para... para hacerle un gran trabajo... ¿eh? porque además lo quiero... le quiero doblar las ramas... ahora cuando llegue... el invierno... a ver si posicionan... posiciono alguna rama... a lo mejor corto alguna otra... que no me gusta... entonces... es lo que tenéis que sopesar... ver... qué es lo que queréis hacer... con vuestro árbol... lo haré... en otro vídeo... lo que pienso hacer... en otro vídeo... ahora cuando... cuando vea... cómo están los... los... los pinos negros... que son los que les puedes meter mano... a los silvestres... que hay algunos que... que prácticamente no los he tocado... para que... alarguen velas... y... se pongan las ramas muy largas... pues... os enseñaré... las diferentes formas... de poder trabajar un pino... dependiendo... ya os digo... de la fuerza que tenga el pino... de la especie... cómo se comporta... lo mismo esta especie... aquí en Salamanca... se comporta de diferente manera... que una especie que esté... en Málaga... o en Barcelona... ¿sabes? y es la misma especie... entonces... tenéis que... que... informaros... tenéis que... que ir a la asociación... por ejemplo... cercana a donde vivís... y algún... alguna persona de allí... de la asociación... os podrá decir... pues mira... yo tengo un pino smugo... yo tengo un pino negro... aquí los pinos negros... funcionan así... el agua... por ejemplo... de Valencia... no es lo mismo... que el agua de Galicia... el agua de... Cantabria... no será lo mismo... que el agua de León... yo que sé... es que... cambian mucho... tenemos un país... que de norte a sur... y de este a oeste... cambia muchísimo el clima... y los árboles... responden de diferente manera... a los trabajos... por eso... muchas veces... cuando vemos una cosa en internet... o en... o en la red... o en... en los foros... hay que... fijarse... también... en quién te lo está diciendo... y dónde vive... y cómo lo ha trabajado... y cómo estaba su árbol... y cómo está el tuyo... eh... por eso... hay que tener un poquito... de cuidado... a la hora de trabajar... eh... algunas... algunas especies... eh... no es lo mismo que los caducos... los caducos... eh... responden de otra manera... son mucho más... se les puede hacer más cosas... dependiendo de alguna especie... hay algunas especies... que son un poco puñeteras... como los... los quercus... que ya os lo dije en el otro vídeo... pero los pinos... es... ir probando... ir probando... en vuestra zona... a ver cómo funcionan... a ver cómo... cómo responden... al clima donde vivís... eh... porque no es lo mismo un pino aquí... que en Jaén... que... que en... que en Barcelona... eh... pues nada... eso era lo que... que os quería comentar... cuando se me estaba cortando el... el vídeo por... por culpa de la batería... y nada más... si tenéis alguna pregunta que hacerme... me la hacéis... eh... y si no puedo responderosla... porque yo no sepa... pues... intentamos... que alguien nos lo diga... ¿vale? pues nada... hasta luego chicos... y chicas... un abrazo... gris... 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 gría... Gracias por ver el video